hola a todos oportunidades en este momento esta antigua navaja o pinel original mango de madera muy bonita y filosa hoja de acero al carbono en muy buen estado y con muy buen filo para que vean bien el sello y bueno después pongo bien las medias en la descripción si les interesa se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 00 11 les agradezco si le dan like al video comparten y se suscriben al canal o por guion tu guion ni guion dades b larga p y m gracias chau 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 Gracias.